¿Cómo estáis gente? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo, en este caso uno de los últimos que nos faltan ya por ver de esta Operation Steel Wave, ¿no? Hola de acero, madre mía, tú qué nombre. Bueno, vamos a agentes porque lo que os voy a mostrar es la nueva alarma de proximidad. Madre mía, suena hasta potente, vale. Nueva alarma de proximidad que por ejemplo tiene pues Kase, lo tiene, bueno, creo que os lo he dicho en otro vídeo anterior, yo qué sé, tiene Wamai por ejemplo. Pues nada, nos vamos a venir aquí y aquí la tenemos, alarmita de proximidad que va a estar bastante, bastante, bastante cheto, no vamos a negarlo. Por ejemplo, Kase, vamos a poner al Kase porque yo creo que vamos a probarlo con Kase, aquí la tenemos, es una alarma de proximidad que pita cuando los enemigos están dentro del rango y luego además vienen, cada gente viene con dos de estas minas, de estas, sí, es que no son minas, son alarmas, yo es que lo llamo mina de proximidad porque yo qué sé, lo tengo ahí metido en la cabeza y no. Entonces bueno, vamos a buscar una partida, bueno, vamos a ver que esté todo bien. Aquí en matchmaking, queremos jugar, desarme de bombas, no. Protección del rehén, sí, exactamente, eso es lo que queremos jugar. Y vamos a poner el mapa de casa, como no, ya que es nuevo. Entonces nada, campo de maniobras, lobo el solitario, normal. Vamos para allá, vamos a jugar con Kase, en principio, que tiene las armas de proximidad, pero ya os digo, Goyo, Wamai, Caveira, Tachanka. Pero, bueno, Tachanka. Vamos a defender aquí, por ejemplo, y vamos con Kase. Venga, sí, lo vamos a probar bastante bien, yo creo. Lo llevo con accesorios, sí, pasa mucho aquí en el TS que te vienes sin accesorios, con los personajes. Así que nada, vamos para allá. Vamos a probar este castillo, no, este Kase con alarmas de proximidad. Y bueno, lo he dicho, vienen dos, pero yo creo que en principio vamos a poner una, para que lo escuchemos bien y sea todo claro. Y nada, vamos a, a ver, que me ha quedado aquí encima de la cama. Vamos por aquí, vamos a reforzar esto, a ver si nos da tiempo. Vamos, refuerza, refuerza, para que no nos entren por todos lados, sino que nos entren por donde nosotros queramos, ¿ok? Y nada, vamos a poner estas alarmitas de proximidad. Vamos a colocar una, por ejemplo, ¿vale? Así como ejemplito. Vamos a ponerla, por ejemplo, es que además las lanza como un disco de Wamai y tiene un rango bastante amplio. No es súper mega amplio, pero sí que es bastante amplio. Entonces vamos a poner esa alarma ahí y vamos de momento a holdear. De hecho, vamos a poner aquí un Kase. Aquí. Estoy viendo que, niñas, es un poco un búnker, ¿no? Esto no se rompe, pero esto sí, ¿no? Ok. Es un poco un semi-búnker este lugar. Y nada, vamos a poner otra aquí y yo no sé, ¿las podremos recargar? Vamos a probar, ¿no? Ya que estamos aquí probando. Oh, se recargan y se me rompe la anterior. Ostras. Vaya canteo, ¿no? Vale, a ver si funciona. Vaya canteo, tú, que podemos poner armas infinitas. Podemos hacer un troll súper guapo, ¿eh? Que es poner estas... ¿Veis? ¿Habéis oído? Que ha sonado pipi. Además me han dado cinco puntos. Oye, vamos a poner... Tenéis que entrar en serio por las ventanas. De verdad. O sea, no podéis entrar por las puertas. Vamos a poner el panel. Y... Uy. Pero, pero, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Vale, vamos a poner todas las armas en todas posibles para que lo probemos. Porque, como he dicho, podemos llenar el mapa de alarmas. Sería muy gracioso entre cinco ponerse a tirar alarmas como un loco y que esto fuese la fiesta de los pitidos, la verdad. Vale, vamos a poner esto. Vamos a poner otra... No, ahí no. Vamos a poner otra aquí. Vamos a poner otra ahí. Vamos a seguir recargando. Y vamos a poner todas las armas posibles para que se escuche bien cuando venga un enemigo. Vale, intentaré estar lo más callado posible para que lo hagáis. Porque se oye pipipi, pero sí que verá que se oye un poquito bajo, ¿vale? O sea, vamos por aquí. Vamos a poner otra aquí. Uy, bueno, esa no sé yo si va a dar bien. Vamos a poner otra ahí. Vamos a mirar las cámaras, a ver por dónde vienen. Toda la sangre ahí. Bueno, las cámaras ya veis que son básicamente las de siempre. Han puesto una ahí en escalera. ¿Me vuelven a venir por la calle? Creo que me vuelven a venir por la calle los gandules. Sí, sí, siguen viniendo por la calle. Vamos a poner eso ahí. Vamos a recargar otra. Vamos a poner todas las minas de proximidad posibles. Las alarmas, alarmas de proximidad. Madre mía, mi huel. Madre mía, la cabeza. ¿Dónde la tenemos? Vale. ¡Ostras! ¿Dónde me he metido, tú? ¡Ostras, espérate, que ahora no hay puerta principal! ¡Que ahora no hay puerta principal! ¡Que quería que iba a entrar por la puerta principal! Vale, estáis escuchando las alarmas. ¿Veis cómo suenan? ¿Suena por aquí una? De hecho, está ahí azul. Bueno, tenemos que curar a este señor, que si no se nos muere. A ver. Vale. A ver, joder, es que no. Creía que ahí estaba la puerta principal abierta y no. Vamos a poner otra aquí. Y a rotar otra vez. Es que ahora la rotación no es nada fácil, ¿eh? Por esta ventana. Ahora ya no te la puedes jugar tanto. Ahí estoy. Yo no sé ni cómo me ha dado tiempo antes. Vale. Joder, vienen todos por rapes, tío. ¿Qué rancios? ¿Que no me vienen a pata? ¿A probar nuestras alarmas de proximidad? En fin, no digo nada, ¿eh? No opino nada de los terroristas estos malvados porque, bueno, vamos a seguir. Pero bueno, si estáis oyendo, ¿no? Que suenan por ahí de fondo. Suena pipi, 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 pipi. Y es un poco una locura. Un quebradero de cabeza. Un quebradero de cabeza. Ponemos esto por aquí. O sea, recogemos esto por aquí. Vamos a ponerlo ahí Mira, fijaros No ¿Veis? Suena Lo que pasa es que claro Tienes que saber cuando suena Ahí vemos que está parpadeando Por lo cual podemos saber Entre comillas Que es esa Y está sonando Esa de ahí creo también Vale, fijaros que es que es un canteo Bueno, cierto es que parece que Se me están Ah, se me están rompiendo las armas Pero no sé Bueno, igual es porque estoy poniendo muchas Pero bueno, ahí las estáis escuchando Mira, está pitando esta de aquí ¿Veis? Ahí hay un pie O sea que está bastante guay Ahí muere ¡Oh, Dios! Que se me complica esto Que se me complica esto Ahí va, que no tiene balas ¿Todo bien? ¡Ostras! ¡Ja! Ahora sí Ahí me hay los pitibitos Y todo Es que vaya sitio de mierda Me he ido a coger Pero bueno, ahí veis que funciona Funciona esto A la perfect sao Bueno, un montón Además como se colocan Se colocan rápidas Son pequeñitas No son nada vistosas Entonces a los atacantes Les va a volver bastante loco Ya os digo Y bueno ¿Van a dejar de venir terroristas por aquí? Por favor, lo pido Bueno, solo como Como petición Como petición así En plan de Por favor Vale, va a recada de castle Que no nos da puntos Y nada Let's go Let's go Let's go Vamos a abrir esto Pim, pam, pum Bocadillo de atún Venga Y eso también Eso también Lo que pasa es que A ver si vienen Pero bueno Que me... Que me hay... Míralo Aquí haciendo respawn En caza terrorista Suena, suena, suena ¿Cuál suena? Suena Mierda Venga, las alarmas No Qué pesados con las ventanas De verdad Y es que han venido todos por ventana Bueno, pues ahí tenéis Un poquito El... Bueno, pues La alarma de proximidad Espero que os haya volado Que os hayáis visto ahí en acción ¿No? En acción Y nada Espero que os haya molado muchísimo El vídeo Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!